San Luis Potosí registró este sábado 141 contagios y 14 muertes, con un acumulado de 21,290 casos y 1,724 decesos. El director de Salud Pública, Miguel Lutzó Steiner, señaló que ya son casi dos semanas con menos de 150 casos diarios. Nuevamente tenemos una cifra inferior a 150 casos. Seguimos manteniendo esta tendencia descendente. Prácticamente ya estamos cumpliendo dos semanas con promedios semanales ya menores a 200 casos. Es una buena noticia que sigamos en esta disminución. Esta disminución no es obra de la casualidad. No hay medicamento efectivo, no hay una vacuna efectiva. La única forma de mantener y de reducir la transmisión de esta enfermedad es con las medidas preventivas. Informó que la capital potosina se mantiene como el municipio con más casos nuevos, con 83 seguidas de Soledad y Valles, con nueve contagios cada uno. Son ya 47,783 las personas que han sido investigadas como casos sospechosos de coronavirus. Se les ha practicado una prueba molecular, una prueba de PCR, 32,799 han sido procesadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Y de ese total de las 47,000 tenemos 1,986 personas que son sospechosas, todavía están en proceso de investigación. 24,507 están descartadas y como ya mencionábamos son 21,290 las personas confirmadas de forma acumulada. Puntualizó que de los 141 nuevos contagios, 69 son mujeres y 72 son hombres de 4 a 91 años de edad. Todos ellos se infectaron en el estado e indicó que hay transmisión local. Comentó que 6 son mujeres y 8 hombres de 39 a 72 años de edad los recientes decesos por COVID-19. Los factores de riesgo, la edad, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, daño pulmonar y en dos casos no se detectaron factores de riesgo. Señaló que 413 personas están hospitalizadas, 70 estables, 286 graves y 57 intubadas. 202 dieron positivo a COVID-19, 49 negativo y 162 pendientes de resultado. Finalmente indicó que la ocupación hospitalaria es de 29% en camas COVID-19 y 25% en terapia intensiva. En resumen, en total del estado, en todas las instituciones que están participando en la atención de esta epidemia, el resumen, el promedio de los últimos 30 días corresponde a una ocupación del 34% y en esta última jornada la ocupación es del 29%. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.